Música Para recordar y contextualizar el 2013 en este cuadrito que a nosotros nos parece muy relevante en donde nosotros ponemos en el centro del esfuerzo, el aprendizaje y los niños. Música Me interesa que nosotros abogamos las clases, sí, pero que también el resto de los colegas puedan conversar entre ellos y generar situaciones de aprendizaje para que la escuela se mueva. Música Aumentar la cobertura a los profesores de Quinto y Sexto, lo que repite entonces una continuidad desde Pre-Quince a Sexto Básico y ese ya es un club para la educación en Benipiño. Música 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 Nosotros sentíamos que los profesores, particularmente la profesora que tomaba desde primero hasta octavo básico la asignatura, era un desgaste bastante importante. La responsabilidad de hacerle matemática a todos los cursos, la responsabilidad de ser sometida a la evaluación tipo SIMSE, en realidad nos llevó a la conclusión de que debíamos contratar a una profesional con la especialización en matemática y afortunadamente encontramos a una profesora de la Universidad Católica de Temuco. Yo pertenezco a esta comunidad, pues yo soy de Puengue, soy de Puengue y yo me fui a estudiar a la Universidad Católica de Temuco y volví el año pasado. Entonces, fortuitamente encontré trabajo en este colegio. La matemática para mí en estos cursos chicos es siempre comenzando con un juego, siempre trabajando harto la parte lúdica, porque desde ahí es donde aprenden los niños. que me dan bien la alternativa correcta. ¿Cuántas pueden ser? Una correcta y achuro bien. ¿Hago cruces? ¿Hago puntitos? No. Achuro. Ya, pinto completo Matemáticas, ojo con eso Ya Entonces pueden abrir las pruebas Mis niños son pero entes, actores, pero proactivos dentro de mi sala de clases Ellos hacen la clase, ellos salen adelante, comentan ¿Cómo lo hiciste? No, yo no lo hice así Yo lo hice de esta forma Y es una clase rica donde todos participamos y todos disfrutamos matemáticas Para mí y para ellos es un placer hacer matemáticas La verdad es que Primero, el primer desafío que yo me encuentro como director Son estas subyapuntajes Es decir, yo llego a este establecimiento con 264 puntos Por lo tanto, la tarea que yo tengo ¿No es verdad? Con los profesores, con los apoderados, con los alumnos Con los entes capacitadores ¿Verdad? Es mantener ese puntaje y subirlo Es decir, de aquí a cuatro años más nosotros tenemos que tener nuevas metas No podemos descender No podemos estar, no es cierto, subiendo, bajando como un ascensor Hay colegios que suben Hay colegios que bajan Y lo que tenemos que ir produciendo Es cada vez más Ese subyapunta que tenemos colegios O sea, que los resultados dependen cada vez más de la escuela Y de los sistemas de trabajo que se generan al interior Y también en este espacio de trabajo Que son un tipo de comunidades Y un tipo de espacio de colaboración Y todo está diciendo ¿Qué significa? Que no han tenido ejercicio de ese tipo No hay una concepción de orden En los decimales Que no es menor Y debido a que uno conozca más estrategias Se va a hacer más competencia Si los colegas no tienen un cúmulo de estrategias Para tener aprendizaje de calidad Sería bueno que las asesoras Que uno entiende o cree Deben manejar la competencia Y cuando te preocupa que el diagnóstico sea efectivo Y que los resultados que tú puedas sacar del diagnóstico Los puedan mejorar Yo siento que ahí recién empezaba a construir como la base Para lograr el objetivo Que en el fondo era El aprendizaje de los estudiantes Y también lograr un buen puntaje en la prueba En la evaluación cincha ¿Cómo es la clase? ¿Te gusta la clase? ¿Cómo es...? Sí, me gusta ¿Por qué? Porque empiezo a aprender más Puedo creer en mí misma Cuando hago las multiplicaciones, lecciones y todo Apboardos a lo que necesitan, todos los estudiantes en sí ¿Puedo creer en mí misma ¿Por qué es la clase? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.